El consejero regional Manuel Millones ha destacado la grave falta de efectivos policiales en Valparaíso, afectando tanto la capacidad de combatir la delincuencia como la participación de los policías en juicios e investigaciones. Se señala un déficit de alrededor de 800 efectivos en carabineros en la región, lo que no solo repercute negativamente en la lucha contra la delincuencia, sino que también facilita la rápida liberación de imputados al no contar con suficientes testimonios policiales. Millones destaca que esta situación ha contribuido al aumento de robos, asaltos a turistas, hechos violentos en joyerías y homicidios en la región, subrayando la urgencia de abordar este problema como una prioridad en los esfuerzos de seguridad.